...que a mí me han pasado, ¿sabes? Ajá. Bueno, es de las cosas peores que me han pasado, muchachos. Deja que ustedes escuchen esta crisis. ¡Ay, me pasó algo bien malo! ¡Me pasó algo bien malo! Y yo me sentí mal porque... Porque en esta crisis yo me sentí... ¡Me la... ¡Dejen el hello! Estoy hablando y están pegados en el celular, están chupegados en el celular. Y esto es una chupeta de respeto. Es verdad, es verdad. Porque están en el celular en vez de estar escuchando mi crisis. Y escuchan la de todo el mundo, así que me escuchan. No, 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 no. No, 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 no. Lo voy a apagar. Pues sucede que yo estoy caminando y... ¡Mira, no le voy a decir nada! ¡No le voy a decir absolutamente nada! Ok, está bien. No, está bien. Mío, no le voy a decir nada. No digan nada entonces. Chupi, chupi, chupi. De verdad. Espera, espera, espera. ¿Se van a reunir? Nena, ya nos reunimos. Y ya yo tuve un show de que nadie me estaba escuchando porque estaban en sus celulares. Nena, hello, estás atrás. Estás demasiado atrás. ¡Qué delay! Tú sabes, tienes un class de delay. Nena, ponte al día. ¿Tú sabías que estábamos en cuarentena? ¿Qué? ¿Tú sabías que estábamos en cuarentena? Chupi, de verdad, te quiero pedir disculpas, mala mía. Lo que pasa es que me estoy taxiando con esta jeva, que es nueva. No, 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 papi. Esto es otra cosa. Esta jeva es nueva. Esta jeva es un 100. O sea, no es un 10. Es un 100. Bueno, mirate eso. Un 100, siempre con tus cosas. Yo diciendo una crisis. Y tú y con una jeva hablando con ella. Chupi, 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 chupi. Coge los gilas. No te ofendas, no te molestes. Por lo menos yo estoy esperando una llamada de July, Julicious Baby. Que me dijo que me viene a ver. Y como pues no sé todavía bien la hora en la que viene, pues tengo que estar pegada. Nena, esta rato escucha, por favor. Julio es casado, nena, métetelo por tu cabeza. Nena, tú necesitas comprarte un sunroof para tu carro. Envidioso, envidioso. Te necesitas un sunroof porque esos cuernos están peores que hacen, Mauricio. Mira, mira, eh, Luiso, mala mía, de verdad, yo te estaba escuchando. O sea, yo estaba sobrado, estaba sobrado, ¿me entiendes? Lo que pasa es que, es que tú sabes que en el parque nos hemos tenido que improvisar, ¿verdad? Con esto de la crisis y estamos vendiendo en la cantina. Tú sabes que somos famosos en esa cantina porque los chitos de la cantina, tú sabes que son... Y las empanadillas de pizza, de chapín, de carne y de huelle, tú sabes, la gente le gusta. Entonces, hicimos un servicio de carry-out y de delivery. Y entonces, tengo que estar pendiente que si me ordenan, ¿entiendes? Tengo que estar, ah, pues va para allá, ah, para ir a chapín, pim, pim, ¿entiendes? Para enviarlo, ¿entiendes? Y eso es más importante que escuchar a tu amigo. Tú dices que me escuchas, pero ni me oíste. Y eso yo, yo lo que pasa es que estoy jugando sim. Ah, jugando a los sims. Entonces, me mudé, me mudé, me mudé de casa, te compré una casa más grande, estoy en un barrio bien bueno que me está cogiendo mucho valor. Y cambié de trabajo y lo estoy, estoy aquí jugando sims. Ah, así que, así que ni me escuchaste por jugar los sims. Claro, no te coge, me lo estoy jugando sims. Ah, me ibas jugando a los sims y no me escuchaste porque esto es más importante que escuchar a tu amigo, estás despegado en el celular. Es más importante que escuchar a tu amigo y tener dos sims y una familia de embuste que no tienes ahí ni a tu compadre. He hecho en los sims lo más probable. Mira que todo el mundo, ay, mirame, no puedo escuchar a Luis, porque estamos todos en el celular metido. Hello, hay personas que no pueden ni vivir con el celular, están ahí en el carro. Ay, lo dejé en mi casa. Y van y lo buscan de nuevo. Esos tipos de personas que ustedes son, ustedes son enfermos. Yo creo que están exagerándolo todo, nene. Yo, por lo menos yo, yo puedo estar sin el celular. Hello. Mira, tú te pasas todo el tiempo en la barra metida ahí, tú no escuchas a nadie, tú siempre estás ahí haciendo un tiktok, haciendo ni que un trago. Y el tiktok haciendo un trago y postiendo sangalería por su Instagram. Y lo miró que se va bailando también. Exacto. Ok, 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 vamos a hacer algo. ¿Qué tal si hacemos una apuesta en la cual nadie va a usar los celulares por un tiempo determinado? ¿Quién se apunta? Ay, Dios mío, Betty, por favor, madura, nena. ¿Qué pasa? Hace una apuesta como si estuviéramos en quinto grado. ¡Dami! ¡Ay, Dios mío, nena! Estoy ofreciendo una solución. Estás hablando con adultos. Dios mío. Los míos aprendes. ¿Quién es madura? ¡Cabra, mamá! Hay que buscar soluciones. Ok. Soluciones. Ok, ok, ok. Tengo una propuesta. Vamos a hacer una apuesta a ver quién puede estar sin celular por más tiempo y el que esté más tiempo sin el celular gana. ¿Quién se apunta? Esto es una idea de verdad. Soluciones, soluciones, no como estas tú. Es buena, buena. Esa es buena idea. Esa es buena idea. Esa es una chastrería buena. Esa es buena idea. Yo acepto. 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 Entonces, vamos a hacer algo. Movemos esta mesa para acá. Yo voy a la apuesta. Yo voy. Hola. Movemos para aquí. Te tengo la canasta y todo. Mira, aquí tiene la canasta. Y yo voy a poner ahí, gracias. 20 pesos en el chupote. 20 pesos en el chupote y el último que toque su celular es el que se gana el pote completo. Yo puse 20 al andro. ¿Cuánto tiene que poner 20? Claro. ¿Todo tiene que poner 20 o más? Bueno, yo no tengo 20 pesos, así que no puedo apostar. No, Mauricio, tranquilo. Yo los pongo por ti, hermanito. Total, yo te debo. Todas las veces que yo he comido en tu casa, el novio, yo te debo un montón. Aquí están, mira. Están los 20 de Mauricio y ahí 20 míos, mano. Ahí están. Mire, aquí están los míos. Aquí están los míos. Y digo, esto que quede claro, que se quede entre nosotros. Lo voy a apostar porque sé que voy a ganar. Pero estos 20 son del Petit Calle de la Cantina. O sea, me los brotas. Saquen ahí. Se les llevan el cambio de la bolita, ¿entiendes? Tengo que ponerlos para atrás, pero como sé que voy a ganar. Aquí están los míos, papá. Ahí están los míos, papá. Ahí están los míos. La haría ganar de tu apuesta. Que yo también voy. Son los 20 pesos que Linda me da de mesada. ¿20? Ella me da 20 pesos semanales. ¿Semanales? Semanales. ¿Sí? Esta es mi semana. 20 pesos. Aquí está mi mesada. Esta es mi 20 pesos. Hoy es martes, Carlos. Te vas a quedar pedado. Te vas a quedar pedado el domingo. No, porque yo voy a ganar. 20 pesos, 20 pesos. 20 pesos para el chupote. Dame un break. Que estábamos dividiendo las propinas hoy entre todos los bartenders. Y obviamente yo soy la más que hago chavos aquí. Así que espérate. Es un pan, pan. Son 20, 20. 20. Espérate, espérate. Son pesos verdes. Por el esposo todo de uno ahí. No puedes poner perritas ahí. Mira. Mira, mira, mira. Eso es chavo. Ok, 20 pesos. Se te cayó una. Date. Yo no la voy a coger porque... Está bien. Ok. Nada. Ojo, ojo. Esto es para mí. Esto es para mí. Vaya, yo voy a cigana. Sí, yo voy a cigana. Cien grado de la semana. Sí, yo voy a los ciegos de los delivery de la Argentina. Ahí también hiciste. Últimamente, próximamente, vamos a poner nuestros celulares ahí dentro también. No los podemos tocar. No se pueden tocar. No se puede tocar ni cogerlo. Una vez se pone, no se puede tocar. Eso. Exactamente. Te gusta eso. Exactamente. Hay que ponerlo ya. Sí, ponlo. Ponlo cuando quieras. Aquí no te hace falta entonces, ¿verdad? Ok. Estoy preparado. Qué bueno. Qué telegrama. Qué bueno. ¿Qué hace Carlos? Carlos, ya. Tienes que poder acercarlo. Es que estoy mudándome de casa otra vez. Avance. Vamos, vamos. Silencio. Ya, ya lo puestiste. Ya lo puestiste. Ya lo puestiste. No lo puestiste otra vez. Pierde, pierde. No le dicen. Ah, pues ya para qué. Ok. Este también. Claro, el tuyo también tiene que ir. Pero es nuevo, es nuevo. Yo sé que es nuevo y que tienes fiebre, papá, pero esto es una apuesta. Un ave no puede, no lo puede. Él engaño en el barrio y no conoce a esos amiguitos, esos celulacinos. Vamos, vamos. Suelta, suéltalo. Está solito. Se fue y malo. Ok. Voy a... Ok. También. Tú lo viste crecer, ¿verdad? Salió de una cajita. Sí, sí. Era así cuando lo saqué de una cajita. Era un bruto. Voy a poner el mío. Pablo. Dale, dale. Tú no me estás diciendo... Espérate, déjame enviar esta moraleja. Ah, tú ves. El polvo del Sahara, el tipo salió y se enfermó. Moraleja, algunos polvos son malos. Me las... ¡Vamos por la palma! Qué rápido escribe este. Ponlo, ponlo, ponlo. No lo puedes tocar. Déjame enviar otra. Ya, avance. Está bien, ya, ya. Ya, 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 vamos. No lo puedes tocar. No pides, no pides, no pides. Yo no tengo problema en poner mi celular. Mira, yo he estado horas sin el celular. Me tengo un clóset que no puedo, o sea, no puedo ni... Ni coger una llamada con miedo que la lucecita del celular prenda para que el marido no me coja. Yo puedo estar sin el celular el tiempo que yo quiera. Lo único que tengo que enviar son estos dos mensajes de texto. Una jeva que me está diciendo... ¡Se le da! 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 Espérate, ponte los que se comen. Ok. Ahí está. Dos mensajes. Vamos, vamos, está a mí. Ya, es otra. Está me está enviando un mensaje. Ok. ¡Ya, suéltalo! Míralo en grupo. Ahí está, ya, ya, ahí está. A mí me toca el post de Por la Noche, espérate. Ay, dos tiempos. Ok. Ya tomaste el sentido. La vida, espérate el caption. Eso es cuando no se entendió. Tienes problemas en la cadera. Espérate que voy a escribir el caption de la foto. La vida te lleva por caminos misteriosos. Hashtag fe. Hashtag hope. Hashtag betilicious. ¡Betty! ¡No! Dale, dale. Dale, dale. Hasta mañana. Espérate, espérate. Suéltalo. Suéltalo, suéltalo. 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 Ya. Nadie puede tocar. Nadie puede tocar. Ya. Vamos a ver entonces quién puede más. No voy a ganar a la I. Ok. ¿Qué te crees tú? Y yo creo que yo voy a ganar porque yo no necesito nada de eso. Bueno, yo puedo estar muchas horas sin el celular. Yo también ya no tengo problema con eso porque yo mientras estoy trabajando yo puedo estar horas largas sin teléfono. Tú estás todo el tiempo metida y pareces una metrilleta en Twitter. Leca, 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 leca. Leca, 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 leca. Sí, es que tú me pucías poniendo entupideces cada cinco minutos. por su pinta. Claro que no, claro que no. Ya ustedes verán, ojo, ya ustedes verán que yo voy a ganar esto. Yo no lo tenía antes y estoy acostumbrado a no tener celular. Así que ya verán ustedes quién va a ganar. Digo, gracias a todos por el donativo. Ah, o sea, como que vas a ganar, tú dices. Oh, por supuesto que sí. Pero, Mau, yo te veo bien gilax y normalmente cuando uno se compra un celular, ¿verdad? Uno tiene esa fiebre. ¿Tú crees? Como que, diablo, un juguete nuevo, déjame mirarlo, bajar aplicaciones, quitarle el sticker de la pantalla. ¿Eso tiene un sticker? El sticker protector de la pantalla. Sí, va y cuando tiraron los otros encima te lo voy a hallar. Y está solito, ¿verdad? Yo sé lo que tú estás haciendo, me estás cucando para que lo cojas, pero no voy a ceder. Ya tú verás, ya tú verás. No voy a caer, ya tú verás. No voy a caer, ya. ¿Estuviste a esto? No, no, no voy a caer, yo soy fuerte. Firme como a Usubo. O sea, como que... A mí no me hace falta los celulares, yo puedo estar apagado. Mira, yo los pongo en silencio y estoy en casa de esta jeva comiendo ahí. ¡Silencio! Llega el marido, me escondo, no hay problema. Yo, o sea, lo único que estoy esperando es que una jeva envíe una foto. ¡Ey, ey, ey! ¡Cuida! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Ok, ok, el mío no, pero yo puedo mover el otro porque me acaban de enviar una foto. ¡No, no, no! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡La veo de aquí para arriba! ¡No, no, no, no! ¡Yo sé lo que quieren! ¡Yo no lo voy a tocar! ¡No lo toqué! ¡Pero estuviste a Ponce! ¡No, no, pero no lo toqué! ¡Casi, casi! ¡Siga en juego, siga en juego, papá! ¡Estoy en juego! Aquí el que va a ganar soy yo. ¡Mira, quién es el único aquí que puede jugar un juego! ¡Nueve entradas sin el celular! ¡Yo! Yo cuando juego, estoy en el parque jugando con los rompenolas, yo no toco el celular para nada, para nada. Juego las nueve entradas y ni tan siquiera miro el celular. Es más, después que termine el juego me voy a la cantina que es la entrada número 10 y estoy en la cantina con la doñita y no toco mi celular por horas. Esta puesta es mía ya. Vamos a ver. Ya, ya, ya. Vamos a ver. A mí como Linda, a veces me da time out y me lo quita. Por la noche me lo quita, me lo quita por la noche y no necesito. Y a veces yo cojo y lo busco. Y a ella le pone un child lock. ¡Ay! Le pone el parental control. Le pone el parental control child lock. ¡Excelulado! Y le pone un candadito y no puedo usarlo. ¡Oh! ¡No! ¡No! O sea que estoy acostumbrada voy a ganar ese dinero es mío. ¡Ay! ¡Oralá! Voy a ser millonario con 140 dólares. Pues vamos a ver, vamos a ver lo que va a pasar. Vamos a ver quién gana. ¡Bum! Cayó la piedra. Comenzó. Comenzó eso. ¡Duel! 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 Lo único que han pasado son diez minutos no te guíes tanto por favor. Yo al contrario que tú sigo fuerte fuerte como un roble. ¡Ay! 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 ¡Está suenando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Es el mío! ¡Es el rintón de julio! ¡Te están llamando ahí! ¡Ay! ¡El rintón de julio! ¡Ay! ¡Te están llamando! Te lo voy a decir como amigo. ¡Chupi! Yo tú no le picheo a esta llamada porque sabrá Dios cuando él te va a llamar de nuevo porque esto es como una vez al mes que él te llama. ¡Ay! Yo tú cojo el teléfono. Yo te digo una cosa. Yo llamo a una jeva, no me contesta, yo llamo a otra. ¡Ah! ¡Esto es verdad! Mi ex no me contestaba y yo siempre pensaba que era que estaba haciendo algo malo. ¡No! 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 No estaba haciendo nada nada malo. Estaba haciendo algo bien. Yo te odio tanto y tanto hermano que lo único que te deseo es que vengan los polvos del Sahar y tú estés de espaldas y digan ¿Qué le pasó a Sammy? Cogió el polvo por atrás. Yo no sé, yo no sé, Betty, pero yo tú contesto porque si no él va a pensar que tú no le importas. Mira, si yo no le contesto a Linda, ella se pone, se pone, las mujeres son así y los ojos también. Ahí está de nuevo. ¿Otra vez? Yo tú te lo cojo. Baby. Tú que lo cojo. Baby. Él no te oye, no la coja. Chupi, yo no sé, pero él va a pensar que ya tú no lo quieres. ¿Qué? O que estás con otro. A lo mejor piensa que estás con otro. ¿Y si le pasó algo? ¿Qué? Mira, Betty, el rechazo es bien malo. Sí, mamá. No la va a volver a hablar mal nunca. ¡Lo cojo! ¡Lo cojo! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Una meno! ¡Una meno! ¡Una meno! Estoy aquí, baby, te amo. ¡Una meno! ¡Una meno! ¡Una meno! ¡Una meno! ¡Una meno! Yo todavía no he caído el mío. ¡Eh, eh, eh! ¡Sácalelo! ¡Sácalelo ahí! ¡Sácalelo ahí! ¡Ya está estejito! ¡Ey, vamos a ver! ¡No sea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, este este está! ¡Ah! ¡No, mi, tu tarea es conozco! ¡Ese es mi rinzo, pero yo no lo voy a coger. ¡Yo no lo voy a coger! ¿Para qué lo voy a coger? Yo no tengo por qué cogerlo. Chupi, este es tu date. ¡Ajá! Le vas a decir que no a tu date, lo vas a perder. ¡Ay, qué mal! ¡Y te vas a dar de tu propia medicina, papá! ¡No! ¡No! ¡No lo voy a tocar! ¡No lo voy a tocar! ¡Sigo en juego! ¡No lo voy a tocar! ¡Estoy en juego, papá! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡El diablo se aguantó! ¡No lo toques! ¡Lari! ¡Lari! ¡Oh, oh! ¡Lari! ¡Ese es una doñita! ¡Ay! ¡Eso debe ser una doñita de Lari! ¡Déjame a ver! ¡Oh! ¡Mira, mira, a ver! ¡Es una doñita! A lo mejor no. Dice Doña Rita. No sé. Ahí está, llamando otra vez. Bueno, ya va por la segunda entrada. Papá, yo creo que ya pidió el vasito de carrucho y está listo, papá. ¡Eh! ¡Ay! Quizá una llamada de emergencia que se metieron los caballos al parque y están dañando el cuadro interior. ¡No! ¡Sí, sí! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Yo sé lo que están haciendo ustedes! ¡Ustedes quieren que yo toque el celular! ¡No lo voy a tocar! ¡No, no! ¡Supit, supit, supit! Ok, ya, ya. Quizá ella ya está lista y está con el hombro orquesta y lo que está pidiendo es una bachatita. Quizá... Y lo único que le falta es el mabí caliente, nera. ¡Quizá se puso una buena maravilla! ¡Eso es lo que te iba a decir! ¡Se chistó! ¡Estamos hablando de la hija! ¡No, no, no! ¡Estamos listos! ¡Eliminados los dos! ¡Eliminados! Esto fue bueno lo de la buena maravilla. ¡Ya! Sí, que tuvieron muchas seducciones. Sí, sí. ¡Carlo! Ese es el ringtone de mi teléfono. Es Linda llamando. ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡Y tú no lo vas a coger! ¡Hello! ¡Es linda! ¡Yo tú lo cojo! ¡No queremos problemas aquí! ¡Pues, ¿sabes qué? ¡No lo voy a coger! ¡Carlo! ¡Se va a molestar! ¡Porque se moleste! ¡Que espere! ¡Que me importa! ¡Ese teléfono es mío! ¡Carlo! ¡No, no voy a coger nada! ¡Carlo! ¡Carlo! ¡Ese teléfono es mi teléfono con el tiempo! ¡Carlo! La última vez que no cogiste el celular te quitaron la novela. No te dejaron ver la novela. ¡Carlo! Pues, pues, yo la grabo en otra caja. ¿Qué es eso? Yo la grabo en otra caja la novela. ¿Qué es eso? ¡No lo voy a coger! ¡Carlo! ¡Por más que sigas llamando! ¡Carlo! ¡Carlo! ¡El que casa, el que manda aquí soy yo! ¡Carlo! ¡Se va a molestar! ¡Se va a molestar! ¡Se va a molestar! ¡No lo cojo nada! ¡No lo... Yo creo que te vas a quitar más que celular, ¿sabes, papá? ¡Te vas, chaval! ¡Si otro le te vas a quedar sin celular! ¡Cógelo! ¡Yo tú lo cojo! ¡Ciupi! ¡Carlos! ¿Ves? ¿Ves? ¡Carlos Pendejiménez! ¡Se puede saber por qué demonios no me contestas el teléfono! ¡Te estoy llamando! ¿Qué es? ¡Pst! ¡Pst! ¡No, lo que pasa es que... ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Esto es nene! 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 ¡Esto es perdido! ¡Esto es nene! Estamos haciendo una apuesta y si nos llaman al teléfono pues... pues no lo puedo coger porque si no pierdo la apuesta yo estoy jugando en esa apuesta. ¿Qué me importa a mí eso? ¡Te estoy llamando! Sí, pero es que yo no... no lo puedo coger porque si no pierdo. ¡Cógelo! Sí. ¡Cógelo! 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 ¿Te estoy llamando? ¿No está sonando? ¡Está... ya! ¡Cogido! ¡Señor! ¿Con quiénes se hablan? Ya lo soy yo Ah, linda ¿Cómo estás? ¿Para qué me llamabas? No, sabía Para saber qué hacía ¿Con qué sabía qué hacía? Estaba una apuesta y la perdí ¡Y perdió la apuesta! ¡Perdiste! ¡Perdiste! ¿Qué por qué le ha de apuesta? ¡Esa! ¡Qué porquería de huevo! Comadre, comadre Te voy a explicar Lo que sucede es que todo el mundo aquí estaba chupiadicto A los celulares no quisieron escuchar mi crisis Así que apostamos Hicimos un chupote de 20 dólares cada uno Para ver con esta apuesta ¿Qué tú te crees? ¡Esto se me entiende, mamá! Bueno, Carlos, yo no lo sabía Tienes que entender que yo no lo sabía ¡Ya perdí, ya perdí! Ya perdí, ya estaba ganando Es que no lo sabía Te dije ya, ya ¡Supéralo! Quedamos tres Quedamos tres ¿Listo? Ese es el tuyo Ese es el tuyo A lo mejor Te están llamando de un mall Que te toca la cita para el shopping No, 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 no No, no, peor aún Te están llamando del beauty Que vas a perder la cita Nena, ya yo fui al beauty Estaba a hacer otra cosa Quizás es para anunciarte un especial nuevo ¿Tú crees? Un especial, papá No, 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 no Quedan dos ¡Listo de este juego! Es una porquería, pero me divierte ¡Continúen! Quedan dos, quedan dos Quedan dos Quedan dos Quedan dos Quedan dos El imbécil este y yo Papá, te voy a ganar como siempre Al final el que termina comiendo siempre soy yo Solamente quedan dos candidatos para este chupote ¿Qué tú crees, Ben? ¿Crees que ellos podrán lograr hacer esto? ¿Crees que podrán ganar? ¿Crees que uno podrá estar encima del otro? ¡Uy! Todo esto lo vamos a ver ahora en el chupote de mes ¡Ah! ¡Tú sexy por mi amor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí, Sammy! ¡Ahí, Sammy! ¡Eh, eh, eh! ¡Tócalo, tócalo! ¡Va a perder! ¡Vájalo, tócalo! ¡Está zorrando! ¡Ya, lo esa jeva está bien buena! ¡Ah! ¡Canté, papá! ¿Sabes qué? No lo voy a coger No me importa lo que pase No te voy a contestar Yo le tengo que ganar a Mauricio Por encima de ti De lo que sea ¡Sami! ¡Tú sexy por mi amor! ¡Ah! ¿Tú sabes por qué? Eso es que no le importa ¡No! ¡Eso es que no te importo! ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! ¡Mi amor! ¡Cómo que tú! ¡Mírate! ¡Mírate cómo no me va a importar! Este, lo que pasa, mi amor Déjame explicarte Lo que pasa es que estamos haciendo Una apuesta Sí, sí, sí Entre panas Que el último Que conteste el celular Gana Yo quiero ganar, baby Ah, pues papi gana ¡Oh, Dios mío! O sea que tú vas a dejar Que para él sea más importante Un celular que tú No, no, no No le hagas caso ¡No! ¡No! ¡Está pegado! No le hagas caso El celular A mí no me importa Mira Fíjate si el celular No me importa Yo lo voy a dejar ahí Ahí se queda el celular Vámonos Vamos a aparecer ahí, amor Vámonos tú y yo Ok Vamos a dejar el celular ahí Permiso Eso como que está vibrando De momento Espérate ¡Ay, está parando de nuevo! Y tú me lo estás llamando No lo voy a coger Porque eso Tú no lo vas a coger Pero yo si fuera tú Lo cogía Porque ese rito No es de la mamá ¿Ves? ¿Quién es esa? Yo no sé ¿Quién te llama? ¡Nada! 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 ¡Wow! 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 ¡Gané! ¡Soy el mejor! ¡Gané! 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 ¡Qué bueno que ganaste! ¡Qué bueno que ganaste! Llévatelos chavos ya Llévatelos chavos también ¡Qué bueno que Mauricio ganó! ¡Un aplauso! ¡Mira esto! ¡Gané! ¡Gané! ¡Qué bueno no ser un adicto al celular! ¿Viste? Espérate que está vibrando ¡Llévate la espejita! ¡Las espejitas! ¡Mi primera llamada! ¡No! 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 ¡No!